una palabra de la biblia española 3 hoy es la tercera hoy es la tercera vez en la biblia española pero Jehová había dicho tú y haré de ti una nación grande y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra pero Jehová había dicho tú y haré de ti una nación grande y bendecirte y engrandeceré tu nombre y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición y serás bendición benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra la palabra de hoy Yo soy alfa y la omega Yo soy alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último Apocalipsis Apocalipsis Capítulo veinte y dos Versículo trece El primero y plato y la tierra Que en Dice So Yo soy When Dice Yo soy When Dice Yo soy L es Hesu Cristo Yo soy alfa Alfa es Jesucristo. Soy alfa y omega. Soy el primero y el último. Soy el principio y el final. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13. Yo soy alfa y la omega. El principio y el fin. El primero y el último. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13. Una parábola de la Biblia Española 3. Apocalipsis. Alfa es la primera letra del griego. Alfa es la primera letra del griego. Y omega es la última letra en griego. Y omega es la última letra en griego. En griego. El nuevo. Testamento fue escrito en griego. El nuevo testamento fue escrito en griego. Jesucristo. Jesucristo es el principio de la cristian. Jesucristo es el principio de la cristian. Y el último juez del mundo. Y el último juez del mundo. Y el último juez del mundo. Por lo tanto, Jesucristo es el principio del mundo. Por lo tanto, Jesucristo es el principio del mundo. Y es el fin del mundo. Y es el fin del mundo. Entonces, se forman el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, es forman el cielo nuevo y la tierra nueva. Es el cielo eterno. Y es el fin del mundo. Y es el fin del mundo. Entonces, se forman el cielo nuevo y la tierra nueva. Es el cielo eterno. Una parábola de la Biblia española tres veces. Y es el fin del mundo. Y es el fin del mundo. Y es el fin del mundo. ¿A quién creemos? Es el Señor del juicio. Jesús Cristo ¿Qué creemos? Es el principio del mundo. Jesucristo ¿Qué es el fin del mundo? Yo soy alfa y la omega, el principio y el fin. El primero y el último. Apocalips Capítulo 22 Versículo 13 Salmón Gracias Amor Gracias Amor